Hoy vamos a hablar del gran Bonnie Cepeda, que estuvo, de hecho, ha estado presentando aquí en Yauco recientemente, estuvo ahora en diciembre, en enero, ha estado por aquí, por estos lares, presentándose el gran Bonnie Cepeda, músico, pianista, cantante, dominicano, arreglista, compositor, Fernando Antonio Cruz Paz. Es el nombre de pila de este artista que nos ocupa en el día de hoy, popularmente conocido como Bonnie Cepeda. Dicen que el nombre Bonnie viene de un peluche que él le regala a una novia que tuvo. Cuando era joven, a ese peluche le pusieron el nombre Bonnie y dijeron, caramba, cuando se movió al ambiente artístico, dijo, caramba, Bonnie, escucha mejor que Fernando Antonio. Entonces, deciden utilizar el nombre Bonnie, pero no utiliza el apellido Cruz Paz, utiliza el apellido Cepeda, Bonnie Cepeda, conocido popularmente. Bonnie nace en un año 1954, un 5 de junio, significa que ahora en el 2024 cumple 70 años. El artista dominicano, de fama internacional, aquí en Puerto Rico, es bien querido, bien admirado en todos los países de Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, en el mercado hispano de Estados Unidos, es bien popular el gran Bonnie Cepeda. Cantante, pianista, compositor dominicano, muy reconocido, como les dije, en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, y en partes de Europa, es bien conocido el gran Bonnie Cepeda, por su gran carisma y su gran dote al cantar. Tiene grandes éxitos, muy populares, el intérprete obtuvo sus dotes, hereda lo de la música de su señora madre, Ana Cepeda. Inició sus estudios de piano en la Escuela de Música del sector Villa Consuelo, donde creció y se crió, donde residía en ese tiempo. Continuando sus estudios en el Conservatorio de Música Nacional de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, participó y ha participado en varias orquestas, como la orquesta de Wilfrido Vargas, adquirió su experiencia musical allí con Wilfrido, llegando a formar parte de los hermanos, con sus hermanos Rich y Cepeda, Andy Mesa y Carlos Manuel, la gran orquesta. Más adelante pasa como pianista y luego director musical de Los Hijos del Rey. ¿Se acuerdan de Los Hijos del Rey? Bonnie también formó parte de la agrupación Bonnie con Kenton, cuando se unió a los hermanos Kenton, dirigió la orquesta de Fernando Villalona, y más adelante con Johnny Ventura, el caballo negro de Santo Domingo, hasta llegar a formar su propia orquesta. Luego decide formar su propia orquesta en los 80, el intérprete de Ahí Doctor, entre la espada y la pared, grandes temas. El tema ahí, Doctor, le dio el premio Grammy en el 1985, y se le atribuye al primer artista en su género, obteniendo diferentes premiaciones en Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, República Dominicana, su país es un gran productor artístico, ya que manejó varios artistas en su carrera, ha hecho excelentes trabajos, además, de artistas, plasmando, grabando 30 canciones, o 30, más bien 30 discos de larga duración, tiene 200 canciones a su haber, las cuales en su mayoría las interpretó, y él las compuso. En los premios soberanos del año 2014, se le fue entregado a El Soberano al Mérito, gracias a su escritosa y respetada carrera artística, con más de tres décadas en la música. ¿Cuáles son los temas de Bonnie Cepeda? Pues mire, hay doctor, el doctor me dio los años de vida, o qué sé yo, el doctor me dio los años de vida, asesina, asesina, esa canción muy conocida, una fotografía, una fotografía, cuarto de hotel, cuarto de hotel, 303, Dominican York, el negro ahí, esta noche beberé, golpeame entre la espada y la pared, grabó en merengue el tema archifamoso de Bob Marley, ah, ¿se acuerdan del tema? Don't worry, be happy, él logramos en merengue y le quedó muy bien en Spanish English, Don't worry, be happy de Bob Marley, la grabó en merengue, el gran Bonnie Cepeda, y por ahí seguimos con Pantera, que caliente estoy, el estribillo que utilizaba Bonnie Cepeda siempre era, aquí hace calor, y cuando estaba con su hermano Richie decía, Richie, aquí hace calor, señoras y señores, este es el gran intérprete dominicano, arreglista, director de orquesta, gran músico, gran pianista, gran conocedor de su música, gran embajador de la República Dominicana, en el mundo entero, el gran Bonnie Cepeda, cuyo nombre depila, como les dije, Fernando Antonio Cruz Paz, no es Bonnie Cepeda su nombre, su nombre es Fernando Antonio Cruz Paz, el apellido Cepeda, no se sabe de dónde salió, me parece que es de la mamá, el segundo apellido de su señora madre, doña Ana Cepeda, de la que él heredó la vena artística, señores, ante su consideración, Bonnie Cepeda, el gran merenguero, y algo interesante que tengo que tomar en cuenta en este conversatorio con ustedes, es que Bonnie se conserva muy bien, Bonnie está a punto de cumplir 70 años, ahora en el 2024, cumple 70 años, 7-0, y en esa foto que ustedes pueden ver aquí atrás, Bonnie Cepeda se ve como de 25, 30 años, se conserva muy bien, el pelo no tiene canas, aparentemente hay un buen tinte, no sé si ha hecho trabajos en su piel, en su rostro, en su cara, pero se conserva muy bien, señores, este es Bonnie Cepeda, uno de los más grandes merengueros de la República Dominicana, lo dijo Junior Muñiz, gracias.